Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy quiero comentaros mis propósitos para el 2020, como hice el año pasado para estas fechas aproximadamente con mis propósitos del 2019, que la verdad que la gran mayoría los llegué a poder cumplir. Por si los quieres ver, aquí te dejo mis propósitos del 2019. Bien, no me quiero demorar más, así que pasemos a la intro. Como he dicho antes de la intro, este año tengo mis propósitos para 2020 que son bastante dispares o diferentes a los que tenía en 2019. En 2019 mi gran objetivo era tener una Nikon de 750, una full frame y objetivos para esta, de los cuales pues he conseguido bastantes cosas. Ya lo veréis próximamente en que llevo en mi mochila 2019, que no me quiero adelantar, así que... Pero bueno, este año mis propósitos han cambiado muchísimo, ya que me estoy dedicando más al tema vídeo, incluso al igual que con el fotográfico, también estoy dedicándole muchas horas al vídeo y por eso han cambiado un poquito mis propósitos. Bien, este año mi primer propósito es un objetivo. Vamos a empezar con lo que son los propósitos de fotografía. Mi propósito principal ahora mismo es un objetivo, un 70-200, ya que este año me ha surgido unos cuantos inconvenientes no tenerlo, ya que a la hora de hacer fotografía social, si vas por ejemplo a una boda a hacer un bautizo, una comunión o una boda en sí a la iglesia, muchas veces el cura no te deja moverte desde un sitio y te ves obligado a disparar solo desde donde te ha dicho el cura. ¿Qué pasa? Que si vas con un objetivo normal o un telecorto no vas a poder realizar ciertas fotografías porque te quedas corto. Así que mi primer propósito de este año va a ser el Sigma de la serie Sports, el 70-200 f2.8. Siguiendo con la dinámica de los objetivos, otro objetivo que me gustaría tener mucho este año es uno específico para retrato, para retrato corto, para ser exactos, que es el Sigma 85mm 1.4 de la serie Art. Tampoco es que sea algo primordial, pero si lo tuviera me ayudaría muchísimo para el tema de fotografía de estudio. Y diréis, ¿pero si apenas haces fotografía de estudio? Sí, por ahora, ya que uno de mis proyectos para cara al 2020 va a ser tema de estudio y ya os lo explicaré. Bien, ahora vamos a pasar un poquito a lo que es la zona vídeo, ya que este año quiero mejorar mucho mi calidad de vídeo y para ello lo primero que me gustaría tener es una cámara de acción más potente que las que tengo. No quiero decir que las que tengo sean malas, que las tengo justamente aquí, pero son de la serie AIMAN, que la verdad que están muy muy bien, pero si quiero forzar el 4K se ve un poco raro. Así que mi objetivo este año era o una GoPro o una DJI y al final me he decantado por la DJI Osmo Action, que me encantaría tenerla y poder juguetear con ella a la hora de hacer vídeos de calidad en un tamaño muy muy reducido, ya que no te supone nada llevarla encima para poder grabar lo que sea. Siguiendo con la dinámica del vídeo, pues para los que no lo supierais, sabéis que trabajo bastante con gimbals, de hecho tengo por aquí dos, y la verdad que apenas los he utilizado por pereza, no por otra cosa, que son el Zijun, el Evolution para cámaras de acción, que ese sí que es verdad que lo he usado bastante, pero no todo lo que lo podría haber utilizado, simplemente por paguería, pero sí que es verdad que me lo llevé a Londres en mayo, creo que fue, abril-mayo, y la verdad que muy muy bien. Y luego también el Smooth 4, que sí que es verdad que no lo he utilizado en nada por auténtica perrería, pero sí que es verdad que este año me he propuesto grabar mejor contenido, mejor calidad de vídeo y para ello necesito un gimbal bastante más potente. Y la idea sería pillarme el Crane M2 de Zijun también, que me sirve tanto para cámaras de acción, como para teléfonos móviles, como para cámaras mirrorless, CSC o lo que es una cámara DSLR de tamaño reducido, y la verdad que la veo muy compacta, muy reducido el peso y el tamaño, y muy muy dinámico, ya que lo puedes utilizar con todo tipo de cámaras. Continuando con lo que es la línea de vídeo, yo creo que con esas dos estaría más que sobrado. Sí que es verdad que también voy a entrar en la parte híbrida, y en la parte híbrida me refiero a varios gadgets o aparatos electrónicos que me gustaría utilizar tanto para fotografía como para vídeo. El primero de ellos es el Mavic Mini de DJI, que la verdad que lo veo súper interesante, súper bien de precio, y encima pesa menos de 250 gramos, cabe en la palma de tu mano y lo puedes transportar fácilmente. Además lo podría utilizar tanto para vídeo como para fotografía aérea, que la verdad que estoy deseando probarlo, pero ya. Y otro de mis propósitos, también híbridos para este año que viene, es la Nikon Z50. Es una cámara de formato APS-C, muy compacta, muy ligera, y encima mirrorless. Y lo bueno que tiene es que la puedes utilizar tanto para fotografía de viaje como para vídeo, para videoblog, para ser exactos. Encima graba 4K y la verdad que tiene muy muy buena pinta con ese objetivo 16-50, que es súper pequeñito, parece un pancake. Además de que pesa menos de 400 gramos toda la composición y es una cámara muy muy cómoda para llevarte de viaje o a cualquier otra parte. Y yo creo que esos son todos los gadgets que me gustaría tener en este 2020. Sí que es verdad que hablando ya de viajes, etcétera, me gustaría poder realizar este año tres viajes en concreto, los tres por Europa. Que el primero es volver a Londres otra vez, ya por séptimo año, creo. Me encantaría volver a Londres, ya que es una ciudad que me parece súper fotográfica, súper fotogénica. Y luego los dos siguientes viajes están un poco en el aire, pero sí que es verdad que me gustaría poder ir a Portugal y volver a Rumanía, que hace por lo menos siete años que no voy por Rumanía y es una ciudad muy fotografiable también. Así que esos son mis propósitos para este año. Luego también tengo propósitos empresariales, que si tiene buena aceptación este vídeo, posiblemente haga una segunda parte de este vídeo explicando mis propósitos empresariales, cómo crecer, cómo mantenerme, etcétera. Así que ya no me demoro más, chicos. Creo que os he dado un poquito la chapa con lo que me gustaría tener este año. Pero es que además es para mejorar tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y no lo sé, si tenéis alguna duda o queréis aportarme alguna idea o cualquier cosa, yo bien recibido de leeros, de comentaros, etcétera. Así que no me demoro más, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, que es de agradecer. Por aquí abajo os dejo, como siempre, mis redes sociales. Aquí te dejo mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Y aquí un vídeo que en este caso te voy a dejar el de mis propósitos del 2019. Así que no me demoro más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.